Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 24 de abril. Daniel Ortega reapareció en Caracas, Venezuela después de 55 días ausente de la gestión pública en Nicaragua. Según reportes oficialistas, Ortega llegó a la capital venezolana la noche del martes 23 de abril para participar en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado de la Alianza Bolivariana y el Tratado de Comercio de los Pueblos. En lo que va de 2024, el dictador ha sido visto en muy pocas ocasiones. La primera vez fue el 11 de febrero en el velorio de la esposa de su antiguo asistente personal Federico Lacayo Álvarez. Sin embargo, su primer acto oficial del año fue hasta el 21 de febrero, en ocasión de los 90 años del asesinato de Augusto C. Sandino, que aprovechó para mofarse de los nicaragüenses a quienes desterró y despojó de su nacionalidad. Siete días después, el 28 de febrero, encabezó una breve reunión con el general ruso Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad del Gobierno de Vladimir Putin. El viaje de Ortega a Caracas es su tercer acto oficial en 2024 y la cuarta vez que es visto en el año. Las distribuidoras farmacéuticas, laboratorios y empresas de equipos médicos de Nicaragua que realicen capacitaciones y congresos con personal de salud público o privado, deberán solicitar al Ministerio de Salud una autorización con 30 días de anticipación, según una circular publicada el 20 de abril de 2024. El documento indica que la Dirección General de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria del MinSA será la encargada de recibir la información y solicitud de autorización de las capacitaciones para aprobarlas o rechazarlas. Las actividades que controlará el MinSA incluyen capacitaciones, lanzamientos de productos, congresos y actividades técnicas científicas, congresos nacionales e internacionales y cualquier otra promoción de productos. Incluso las actividades médicas y científicas nacionales e internacionales que se desarrollen en Nicaragua y aquellas que sean en el extranjero e involucren al personal del Sistema Nacional de Salud Público y Privado. El Ministerio del Interior, bajo órdenes de la dictadura orteguista, canceló la personalidad jurídica a 15 asociaciones que funcionaban en Nicaragua como organismos sin fines de lucro. Entre las 15 ONGs canceladas están la Asociación Cámara Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la Asociación de Propietarios de Pequeños Hoteles de Nicaragua, la Asociación de Ganaderos de El Rama, la Asociación de Líneas Aéreas y otras de Corte Cristiano-Evangélicas. Otras de las organizaciones canceladas fue la Fundación Duo Guardabarranco, creada por amigos y familiares de los cantautores Katia y Salvador Cardenal. Con este cierre ya son más de 3.600 las organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, canceladas por la dictadura desde diciembre de 2018. El Departamento de Estado de los Estados Unidos asegura que la dictadura orteguista continúa su esquema de represión contra los nicaragüenses y opositores a quienes persigue incluso en el exilio. Indicó que algunos de ellos son requeridos ante la Policía Internacional o Interpol, otros son vigilados por simpatizantes del Frente Sandinista que cruzaron la frontera con Costa Rica y a otros les han negado los servicios consulares. Las advertencias de Estados Unidos fueron hechas en el informe sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua 2023, elaborado por el Departamento de Estado y publicado recientemente. El documento señala que la dictadura intentó hacer un uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol, con fines políticamente motivados como represalia contra personas que consideraba opositoras, incluido el clero que se exiliaba. Actualmente hay 69 nicaragüenses con notificaciones rojas de Interpol, de los cuales 55 fueron requeridos por el régimen orteguista. Lea más detalles en el informe del Departamento de Estado en nuestro sitio web confidencial.digital.